... Este año hemos apostado por la música y el movimiento... ...tenemos un programa, todas las tardes hacemos un ratito de karaoke... ...han participado también otras de bailes como Zumba, Jota... ...esta tarde hemos hecho un concierto de Cámara de Bajo Aragón... ...y bueno, pues ahí aparte pintan también los niños... ...dibujos relacionados con el baile y el movimiento. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 al tanto y que ese día puedan bajar todos ahí a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!